La ventana La cocina Sal, comedor Una pieza Un baño La londrina La londrina Lavadora y secadora Este es un cuarto Un baño Solo al 4 Un ventilador Este es el baño Sin darle Un baño Un baño Un baño ok ok ok, gracias no hay no hay no hay problema no hay problema ok muchas gracias muchas gracias esta es la clochina Gracias por ver el video.